Empresarios y comerciantes del fraccionamiento real del bosque, en comunión con el ayuntamiento tuxtleco que preside Carlos Morales Vázquez, el DIF municipal y el voluntariado de la Fiscalía General del Estado, celebraron en el Parque Nuevo Tuxtla de ese conjunto habitacional a centenas de niños y niñas en el marco del Día de Reyes. Acompañados de los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, los pequeñines recibieron juguetes, comieron la tradicional rosca, jugaron en los trampolines y se refrescaron con agüita de horchata en un ambiente familiar. El payasito Jackson, consentido de las familias de Real del Bosque, amenizó con su gracioso espectáculo el evento de Día de Reyes. ¿Quién lo quiere? ¡Ya! María Isabel Suar, directora del DIF municipal, en representación del alcalde Carlos Morales Vázquez, saludó a los niños y niñas de Real del Bosque, a quienes se les obsequió bolsas de dulces y golosinas. Quiero comenzar felicitando a los comerciantes y empresarios por esta acción y reconocerles lo que están haciendo. Sharon García, en representación de la presidenta del voluntariado de la Fiscalía General del Estado, Iracema Gómez Hipólito, se sumó a los patrocinadores para que los pequeñines se la pasaran increíble. A nombre de los empresarios y comerciantes participantes, habló Román Robledo León, propietario de la refaccionaria Rolmen. Y también un cordial saludo al Fiscal General Orlof Gómez Hernández, nuestros niños y niñas del fraccionamiento de Real del Bosque, a quien les damos un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Y decirles que hemos preparado este festival del Día de Reyes con mucho cariño para ustedes. Finalmente, Eversolís Hernández, coordinador general de este evento, agradeció a todos y cada uno de los patrocinadores. Licenciada, directora y coordinadora de aquí del municipio, entonces a nombre de los comerciantes de aquí de Real del Bosque, les damos las gracias, pues que sin ellos no hubieran hecho esto posible, la verdad. Diana, ¿qué le pareció este festejo del Día de Reyes aquí en la Colonia Real del Bosque? Bien, me gustó mucho, la verdad. Ay, la verdad, un evento muy bonito. Fíjate que está muy bien, ¿eh? Están tratando de revivir las tradiciones que tenemos, ¿no? Lo que me gustó, es ver el payaso. ¿Vir el payaso? El juguete. ¿Qué es lo que más te gustó? Ah, el loco que anda alegre allá, ¿verdad? Ok, gracias, gracias, gracias. Adiós. 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 Adiós.